Gracias por ver el video. Me da envidia cuando él pasa contigo de la mano, no soporto imaginar que él te toca y cuando me provoca te hace del amor. Me da envidia ver sus manos enlazando tu cintura, con mentiras te hace sentir segura y en realidad se burla de tu valioso amor. Ese idiota que no sabe valorarte, no te gusta y se que busca en ti sexo innata. Ese idiota que presume como amante, sabe como engañarte y fingirte y delijar. Ese idiota habla de ti conmigo, él es mi amigo y tú mi necesidad. Ese idiota que no sabe valorarte, no te gusta y se que busca en ti sexo innata. Ese idiota que presume como amante, sabe como engañarte y fingirte y delijar. Ese idiota habla de ti conmigo, él es mi amigo y tú mi necesidad. Ese idiota que no sabe valorarte, no te gusta y se que busca en ti sexo innata. Ese idiota que no sabe valorarte, no te gusta y se que busca en ti sexo innata. Ese idiota que presume como amante, sabe como engañarte y fingirte y delijar. Ese idiota habla de ti conmigo, él es mi amigo y tú mi necesidad. Ese idiota habla de ti conmigo, él es mi amigo y tú mi necesidad. ¡Gracias!